que gira porque cuando yo le diseño la vuelta vaya hoy día 1 2 3 oh wow que quema eso armando maricón miren que el marica armando mirar que marica hay que ver que salga mejor pero mete la mano hasta adentro para que se ve el humito saliendo ahí pero ya lo habías captado y te quedaste mucho tiempo ahí tenías que acercarte ayer después ay dios mío que ni futuro tenemos ni con el que graban no 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 sabía que estaba la mano negra de ahí sabía que estaba la mano negra y se aleja para que viera todo era probar ya de camarero no 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 eso es cierto para ver si el humo pues el efecto de humo te dije diablo quítalo ligero cuando veas que la cámara va a subir no es que armando fue el error ahí a este lado donde esta la bensis que se ponga es que solo que ve entre el humo se ve la diferencia de humo no rápido o rápido rápido vamos corre 1 2 3 1 2 3 más 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 porque tan lejos vamos a ver con un fotograma con un fotograma con un fotograma vaya qué bien vos como editor cuál de los dos tomas está mejor con el otro y como vas a ver irán choco no tiene los lentes no es cierto es que este es el que estaba grabando ya me voy a reír aquí aquí lo vas a ver ese es el último hija ahí solo le pones la cámara lenta vos sos editora vos lo sabes y está muy rápida pero muy cerca lo único que lo arruina es un montón de chichis no es que el movimiento muy rápido lo hizo y no acaso se le puede poner cámara lenta lo que queremos es el acercamiento no más foto camarógrafo el chele a ver que da vamos a ver si es verdad va chele a hacer la voz primero limpia la cámara va déjame yo no lo sé un fotograma que no salga los tizones que no salga los tizones 3, 2, 1 vaya 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 chele 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 vaya mira colombiano está cerca y va lento mire va lento vaya vaya mira mira eso vaya si vaya imaginate 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 si eso cayó lo podía hacer vaya antes que yo vaya solo apurémoslo por favor vaya vamos a llamar a la enfermita que lo haga primero va a probar que me dijeron quita ya el plástico por favor el gran efecto que me dijeron el chele le viene el señor que me recuerdo seguramente este plato va a sacar el tamar lo va a abrir sexymente al final lo va a probar no pruebe todavía lo va a hacer ahí en solo quita este diablo quítese eso de chuco porfa y lo de esta cosa también en el pelo no para que no vaya a aparecer el otro si bueno y nomás esperándote ¿qué digo? mira el guion vaya es lo último que lo vas a probar así que dale vos dale al grupo o cama no importa cuánto se va el sol se va el sol sexy no importa dos tres hija son mudas pero tampoco literal llegó lo más esperado sí es que vos sí te dije es de probarlo dije yo claramente o sea muden el canal y muden los shorts ya hija no te no es hombre vaya pues déjame déjame el momento más esperado la moto la moto la moto chele el momento más esperado de aquí pobrecita moto epa no es que atraerla otra otra ya 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 dos tres sexy ahora sí es hora de probar esto no ya dijiste ahora sí es hora ahora sí es hora ahora sí el momento ha llegado agarrar más gordito que se vea mejor porque si no esto creo este no está hueco está lavado porque cree que me cuenta porque no los amarraron bien está lavado porque este está más durito quizás pero no sé porque este está hueco mal puesto y mal si pero porque no lo hacemos como que ella lo está destapando mejor ya pues no no porque dale ya 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 así 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 vaya ya vaya no pero a un ladito después la garra eso eso mamona démosle démosle más que haya manchor vaya démosle espérese espérese ya ya apúrense pues ya uno dos tres llegó la hora de probar estos ricos tamales muy antes habló habla cuando ya tiene la que diga todo pues cuando ya tenga arriba el teléfono la Emily corre hay tiempo ya dos tres ahora sí a probar estos ricos tamales ay no le hallo la salida mira ya 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 tápelo 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 con un plumón ponle exit open que le ponga puerta que le ponga tamal delote sexy sexy uno dos tres ahora sí a probar estos ricos tamales primero de doblar la punta y después así así y eso también la de dobladas tamales de elote por favor es que no hay futuro en el 4 no hay futuro en nada lo sentimos vale démosle pero yo sí tamales de elote por favor más específico pero ustedes no nos apoyan sí démosle ya ya corre uno dos tres ahora sí a probar estos ricos tamales de elote deliciosos para chuparse los dedos y gran tierra y gran tierra que anda gran tierra que anda y gran tierra que nos apoyan 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 y gran tierra que nos apoyan